El cien pies es un bicho muy raro, parece que fuera muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llegan al cielo El cien pies es un bicho muy raro, parece que fuera muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llegan al cielo El cien pies es un bicho muy raro, parece que fuera muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llegan al cielo El cien pies es un bicho muy raro, parece que fuera muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llegan al cielo Cha la 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 la, cha la 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 la